Música Las 6 y 41 de la mañana, el día 10 de septiembre, jueves, año 2020 Nos vamos Gracias Bueno, pues ya está Nos vamos del camino a Parco del Corcón Ya hace más fresquito por las mañanas Estamos al día 10 de septiembre Se nota ya que el verano se está yendo Así que hay que ir cambiando la ropa De la temporada De la moto Y aquí estamos saliendo de Parque Coimbra De momento por aquí dentro poco tráfico Como era de esperar Un jueves por la mañana Vamos a ver cómo está la A5 dirección Madrid Vamos a ver Mastodolotombi, Adarraha. El Auzo Vood. De momento para salir No parece que haya mucho tráfico A esta hora Y ahora, pues bueno, esta es la curva de la muerte donde siempre se acolotan los coches Y no sé muy bien por qué Porque no hay ningún acceso ni nada que lo provoque Va bien, pero es donde es más corto que se concentra Aquí estamos formando puerto a la altura del puerto de los Andalines Donde la pared mieda Aquí ya hace más fresquito Y sí, ahora mismo en carretera abierta Voy yo con las chaquetas de verano en el forro interior No es la chaqueta de verano Es por la tarde No es una pasada Estoy pasando un poquito más de frío ahora mismo Voy porque voy con manga corta por debajo Estoy subiéndose por la mañana Así que ya hay que ponerse algo más Se acabó el verano Y los moteros lo sabemos Voy a bordo de una Tawarsacin 700-900 Ya sabemos que la protección aerodinámica de la moto Esta moto es bastante grasa Con la que el viento te lo comes con patatas El viento es frío Y aquí estamos Y aquí estamos En la carretera el acceso a la M50 Moscheles a Parco Oeste a Colcón y Moscheles y a Montes de la Colcón. En el hospital voy a montarlo. Hay que tener un poco más en el gráfico puesto que están todas las desplazaciones en este lado. Para ir a las diferentes ciudades, para aprovechar a Coruña, a la M50. En puestos aquí siempre hay un poquito más de puestos. ¿Queda alante? ¿No queda alante? No queda alante. Bueno, pues ya estamos aquí en el Parco Oeste. Bajamos a tercera y entramos. La TV en las 10 de la mañana llegamos bien. Y bueno, pues comenzamos el día de jueves. Y vamos a ver qué se va haciendo hoy. ¡Gracias! 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 No ark empiramos un día controngas. No puedo cerrar la solicitud de mañana a miles de hopefully... una cuadraOTAD de descarga de gran машino de la segunda. y también a acceso a la A5, así que bueno, nos vamos para la A5, ya estamos aquí situados con la carreta a la izquierda, siguiente salida A5, dirección Badajoz. A5, dirección Badajoz. A5, dirección Badajoz. Detrás de un DS, un DS3 parece, ¿no? Por esta zona siempre hay tráfico Y ya los años de semana es que se ponen hasta arriba La operación salida La gente que se va a disfarer, a las cargas de vuelo y cosas así Se ponen esto muy cargado de coche Hay bastante viento froniales, ¿verdad? No sé si es el dibujo del que se va a hacer La cola del aire Pero... No sé si es el dibujo del que se va a hacer Ahí, 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 si les cuento Ahí va a la brecha, entonces Se teaches de gens No sé si es el DS3 Bueno, yo me tengo que meter por aquí Hola, bendito Aquí queda la gente ¡Para adentro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!